¿Qué tal? Buenas tardes ante todo. Y bueno, hablando un poco con Luis Rizzo, que fue el que me acercó hasta aquí para poder brindarle una charla informativa. El tema de tratar en general o hacer lesiones deportivas, cómo prevenirlas, qué tener en cuenta, para justamente mejorar por ahí el rendimiento físico en el deporte y sobre todo prevenir por ahí lesiones que le son frecuentes a los deportistas, ¿no? Bueno, hoy están convocados todos los profesores de todas las disciplinas y de todas las categorías, porque bueno, a veces uno habla solamente de las lesiones de los mayores, pero de los chiquitos también hay que empezar a cuidarlos. Sí, justamente el objetivo de la charla en realidad, o sea, el enfoque que yo voy a intentar darle es la prevención, la educación desde edades tempranas, ¿no? Porque por ahí se trata de educar, de enseñar desde jóvenes, para que cuando tengan una determinada edad, donde las lesiones pueden llegar a comenzar a ser más frecuentes, bueno, los chicos estén ya educados y ya más o menos sepan cómo manejarse, comiencen a conocer su cuerpo, que es lo más importante en esto. Recuerda haber hablado con Luis que decíamos que chicos y chicas a veces pasan gran parte de su vida en una institución deportiva y esta herramienta que vos le vas a brindar a los profes también, bueno, les va a ayudar en la educación y en el crecimiento de ellos. Sí, sin duda, sin duda. Por eso yo te digo que la idea es justamente, si bien por ahí en algún momento de la vida del deportista uno toma determinados caminos, ya sea estudiar, trabajar, estudiar, trabajar y practicar el deporte, abandonar el deporte. La idea es que mientras se mantengan activos deportivamente puedan mantener un buen ritmo y que disfruten del deporte sin tener lesiones que por ahí sí son prevenibles. ¿Ya has dado alguna otra charla? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Así has tenido la oportunidad de brindar otra? Mirá, la verdad que formalmente, así como la de hoy, no. No he dado porque, bueno, la verdad es que no hace mucho que estoy ejerciendo mi trabajo y, bueno, le agradezco al Club Argentino que me haya abierto sus puertas para brindarme esta posibilidad y, sí, antes de dar charlas por ahí en las universidades, pero más sobre, desde el lado del alumno, ¿no? No del lado del profesional. Y, bueno, esto es una linda oportunidad por ahí para uno mostrar los objetivos que tiene, cómo trabaja, qué se dedica y, justamente, compartir esta información que uno tuvo la posibilidad de absorber en estos años de estudio para compartirlo justamente con los profes, intercambiar ideas y enseñar. La idea básicamente es esa, compartir un poco las ideas y la información. Bueno, te vas a apoyar en un power, o sea que la gente también va a poder disfrutar de ver lo que vas charlando, bueno, de lo que vas exponiendo. Sí, sí, vamos a pasar un power como para ir guiando un poco la charla, para que sea guía para mí, guía para los oyentes y los que están mirando el trabajo, mostrar un par de videos acerca de lo que justamente se está hablando en el tema de hoy, fotos y demás, es como una ayuda y para que puedan por ahí guiarse, porque por ahí muchas veces nuestro medio de comunicación, nuestro medio de accesibilidad, la información es internet, hoy en día la verdad que es muy fácil y está muy bueno que tengamos esa posibilidad y, bueno, más o menos mostrar para qué lado pueden encarar, dónde pueden encontrar estos lugares, en qué sitio y demás. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando al deporte de toda la región.